Vamos con la información del deporte motor para este fin de semana, a pesar de las elecciones, va a haber actividad mecánica, pero se adelanta aquí a nivel nacional en la República Argentina. En este momento se está clasificando para el turismo carretera y el tese pista, la carrera va mañana, a las 14 horas la final de... no tiene que ver con el tese pista, y a las 16 la final del turismo carretera viene televisado esto por los medios públicos en la República Argentina. En tanto, mañana también en Buenos Aires, en el Oscar y Juan Gálvez de Capital Federal, corre el TCR sudamericano, 16 horas viene la carrera televisada por TIC este fin de semana. Eso es en el automovilismo grande. En lo regional vamos a tener actividad en el circuito San Pablo del Trébol, allí correrá una nueva fecha del COS, esta especialidad del motociclismo que estará compitiendo este fin de semana en este trazado. En tanto, mañana también habrá pruebas de entrenamientos para el karting, tanto en el Gigante de las Parejas, como también en la localidad de Arequito, en el Club Atlético 9 de julio habrá prácticas de karting, eso en lo regional. Y en lo internacional tendremos actividad con el Gran Premio de Brasil. Ya el Legu y Hamilton se quedó con el mejor tiempo en el entrenamiento de hoy en Brasil. Segundo, Max Verstappen, tercer puesto para Checo Pérez. Ahí está la lucha por el campeonato entre Hamilton y Verstappen. Hamilton va a tener que penalizar con cinco puestos para la carrera del domingo porque cambió su motor. En tanto, esta carrera va a ser especial porque se va a correr una carrera cortita mañana por la tarde en el circuito de Interlagos Brasil. Y como termina mañana, van a alargar el domingo por la tarde la carrera larga, el sprint y la carrera larga de Fórmula 1 en Brasil este fin de semana. Eso es lo más destacado del deporte motor de este fin de semana, Ariel. Perfecto. Víctor, viste, te enteraste que le hackearon la cuenta a Leo Larrauri, que había enmendado un par de solicitudes después del equipo. Larrauri Racing informó que no era él. A mí me enviaron también y me di cuenta que algo pasaba porque yo ya lo tenía como amigo a Leo y después la gente de su equipo de prensa explicó que le habían arqueado la cuenta y que le habían hecho una cuenta y estaban invitando a través de eso a todos los seguidores y daban cuenta de que había que denunciarla también. Está bien. Sí, creo que se apareció ya la cuenta porque yo le di, me gusta creciendo que era Leo o lo acepté y después me di cuenta con la información de que era una cuenta falsa. Traté de ver, ya no existe más seguramente todas las denuncias, hicieron bloquear o caer la cuenta fantasma, ¿no? Listo, Víctor, te agradecemos y te vemos el viernes que viene, ¿eh? Con mucho gusto. O sea, el próximo fin de semana tenemos mucha actividad, se vienen muchas competencias en la región, en el Autódromo de Rosario, del Autódromo de San Nicolás, de los torneos regionales que van terminando, también las categorías nacionales, todo eso lo vamos a repasar el viernes próximo. Bueno, pórtese bien, ¿eh? ¿Ya sabe a quién me ha votado usted el domingo? Sí, sí, ya lo tengo definido desde hace largo rato. Un abrazo, no lo diga porque acá voto cantado, si no, ¿eh? No lo digo, pero bueno, la gente se puede acudir. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.